What's up people from youtube, bueno estamos aquí en Back to School en la última misión vamos a hacer un paseo por la ciudad y bueno ahí tenemos a Slenderman que nos va a dar una pequeña ayuda de Slenderman, que vamos, espero que salgas del bosque algún día, bueno la versión persona eficaz de Slenderman, bueno vamos a darle duro, a darle duro, bueno estamos aquí maldita sea, dios santo por qué será que hay tanto tráfico en la fucking ciudad, esto es como la realidad hay demasiado tráfico, pum y si te chocas te sancionan entonces, estamos en un paseo por la ciudad, tengo que regresar en menos de dos minutos, si luego, uff, uff, que cerca estuvo eso, que cerca dios santo, ay dios, esto me golpeó, bueno, así me golpeó, uff, que salto, que salto maldita sea, que salto soy el fucking amo, hasta me dieron una buena, uff, uff, parezco rápido y furioso de santo, creo que Toretto le quedó corto, entonces vamos a coger el primer checkpoint y el último, mentira no, el último falta muy poco, entonces cogemos una curva y bueno, de momento todo va perfecto, todo va perfecto uff, dios, estos semáforos son demasiado cómplicos, y bueno, con la suerte del man que nos dio hace poco, vamos a lograr esta misión ya falta poco, ya falta poco, ahorita será, uff, uff, que salgo que ir muriendo los pantalones creo que, uff, que cerca estuvo eso, dios santo, voy a chocar, y bueno, voy a acelerar a fondo porque, en serio, ya falta poco recuerde que son dos minutos, dios, esta vaina creo que es la peor misión del GTA, y bueno, ah, mierda, me choqueé, me choqueé, bueno, solamente fue el vidrio, jeje, el vidrio y el para el choque, bueno, me imagino que me harán un 94%, bueno, he mejorado mi habilidad de conducción, y bueno, maldita sea, lo logré, lo logré, nuevo récord, nuevo certificado, mierda, ah.